Esta mañana hemos hecho circular un mensaje bonito que le enviamos a nombre de todo el pueblo nicaragüense al presidente de la Federación de Rusia, hermano Vladimir Putin, que celebra su 68 cumpleaños y a nombre de todo nuestro pueblo le hemos felicitado en la alegría que sabemos siempre es su familia, su pueblo y el acompañamiento de todos los que le apreciamos en el mundo. Saludamos la llegada a Nicaragua de la doctora Ana Solís Jorotébe, que ingresa esta tarde y que será la nueva representante de la OPS en Nicaragua. 27 años de experiencia en servicio a la salud pública internacional y 17 años de trabajo con la OPS. Conmemoramos en grande ese momento, aquel momento de nuestra historia que dio inicio a la insurrección victoriosa que garantizó el triunfo de la revolución y el triunfo de la democracia. Y el triunfo de la libertad en nuestra Nicaragua hace 42 años, el asalto o la toma del cuartel de la huerta y luego hace 40 años el triunfo de la revolución, nuestra gloriosa revolución sandinista, el inicio de una etapa nueva de nuestra historia y una etapa que nos garantizó a todos la apropiación de nuestro derecho y sobre todo la apropiación de nuestra dignidad nacional, esa que todos los días crece en esta Nicaragua de amor y esperanza. ¡Gracias!